Estoy seguro de que estáis conmigo si os digo que empezar a estudiar cualquier cosa es una movida. Pues para eso estoy aquí, para hacer que esa movida no sea tan grande que os absorba y os mate como si fuera un agujero negro. Lo que en la realidad sería empezar a estudiar algo tan cagado como el resto de personas. Hoy estoy aquí en el canal para que a ti, persona del otro lado de la pantalla y fiel seguidor, no te pase. Supongo que estarás suscrito al canal porque sabes que me motiva mucho para seguir contando cosas alucinantes. Si no estás suscrito ya sabes cómo hacerlo, así que no hace falta que te lo explique. Retomando el tema del vídeo, he estado informándome y hablando con gente y me he dado cuenta de que el mayor problema que se tiene cuando se empieza la carrera de arquitectura es que en realidad no se tiene ni la menor idea de arquitectura. Pero sin embargo se está tan convencido de que te gusta la arquitectura que te decides a empezar la carrera. Eso es un nivel muy alto de que te gusta algo. Por ejemplo, a mí me puede gustar ver documentales y leer revistas sobre la reproducción de las estrellas y los caballitos de mar pero no me pongo a estudiar biología marina. Pues lo mismo pasa con la arquitectura. No es lo mismo que te guste ver fotos en Pinterest de interiorismo y de alguna que otra revista de arquitectura que ponerte a estudiar arquitectura. Con este vídeo voy a hacer que no llegues verde como una aceituna verde el primer día de universidad. Encima de pasármelo bien haciendo vídeos hago labor social. Esto no puede ser mejor, ¿eh? Menú dentro más larga que me he sacado aquí de la manga. Bueno, esto es lo que tenéis que hacer antes de empezar a estudiar arquitectura. Sí, amigos míos, vamos a tener que consumir arquitectura por un tubo. Como supongo que ya sabéis, la arquitectura se representa antes y después de ser construida. Y como estamos en la era de la información, vamos a tener en nuestro móvil una cantidad de infografías y de planos de todo el mundo. Pero gracias a Instagram, a Pinterest, a Tumblr y alguna más de la que no me acuerdo, tenemos acceso a un montón de fotos de todo el mundo en la que vamos a poder comparar obras de muchos autores diferentes donde vamos a poder ver qué cosas se repiten o qué cosas son muy características de un edificio. Pero esto no es ni con mucho la parte más importante de poder ver imágenes sobre arquitectura. Como ya os dije en el primer vídeo de la serie, la creatividad es una parte muy importante si vas a estudiar arquitectura. Si no has visto el primer vídeo, te lo dejo aquí arriba. Puedes ver el primero y el segundo y después ya ves este, que las cosas hay que hacerlas de manera ordenada. Hecho este paréntesis publicitario, vamos a ver cómo afecta a consumir arquitectura a tu creatividad. Imagínate que fueras un punto contenido en un plano, definido por las rectas X e Y. Ahí estás tú, dando tu paseo tan tranquilo por tu plano, pensando en el maravilloso invento que es la elipse. Que para ti es probablemente lo más grande que puedes haber creado. Pero de repente llegas a un sitio y ves una pirámide, súper simple, de sólo cuatro caras. Y tú creías que sólo te podías mover dentro de un plano de dos dimensiones. Te das cuenta de que puedes crear cosas en un espacio tridimensional. Consigues crear pirámides con muchas más de cuatro caras. Incluso llegas a hacer poliedros de muchísimas caras como estos. Pero sigues aumentando el número de caras, y más caras, y más caras, y consigues crear una esfera. Si no hubieras salido a dar ese paseo, jamás te hubieras encontrado con una pirámide tridimensional. Por lo que nunca hubieras podido saber que podías crear cosas en tres dimensiones. Ahora tú me dirás, ¿y qué narices tiene esto que ver conmigo, con mi creatividad, y con mis ganas de sobrevivir a los primeros años de carrera? Pues tiene mucho que ver contigo. Si no estuvieras relacionado, ten por seguro que no te lo estaría contando. Vale, tú eres el punto. Y en vez de salir a dar un paseo por el plano en el que crees que estás, coges el móvil, abres Instagram, y miras cualquiera de las cuentas de arquitectura que hay. Y empiezas a ver imágenes. Algo se te va a quedar. Nuestro objetivo es que tu galería mental de imágenes de arquitectura crezca más, y más, y más, y más. Para que cada vez puedas crear más y más cosas. Por cierto, quien dice Instagram dice Pinterest, Tumblr, o cualquier canal de YouTube que trate sobre arquitectura. Es que es ultra mega fácil. Solo escoger el móvil. Igual me dices tú, cuanto menos tiempo esté con las redes sociales, mejor. O prefiero usar el móvil poco o nada. Pues no pasa nada, porque antes de que existieran las redes sociales y los móviles, la gente ya hacía esto. Pero con libros y revistas. De hecho, mira, tengo aquí esta colección de tres libros. La verdad, no sé si son tres o son más libros. Es una colección que se llama Architectum, por si os interesa. Y la editorial es Tikal. En cada libro habla de un arquitecto. Y ordena su obra por etapas, cronológicamente, siguiendo corrientes artísticas. Está muy bien porque es un nivel super ultra mega básico para gente que no ha estudiado arquitectura. Y te explica todas las corrientes artísticas. Y lo que es más importante de todo, hay un montón de imágenes explicadas. ¿Y qué pasa con las imágenes? Las queremos guardar en nuestra galería mental de imágenes de arquitectura. Muy importante la galería mental de imágenes de arquitectura para vuestra creatividad. Llenarla como queráis, pero llenarla. Dibujar a mano alzada es solo dibujar con el lápiz, el boli, el carboncillo o con lo que sea que estás dibujando. Nada de compás, transportador o cualquier tipo de reglas varias. Para dibujar en arquitectura y dibujar en general, no vale apoyar el antebrazo en el papel y girar la muñeca. Hay que dibujar desde el hombro. Es difícil, sí, pero en cuanto te pones mejoras enseguida. Igual te estás preguntando por qué hay que dibujar desde el hombro. Pues la respuesta es muy sencilla. Tienes que hacer rectas, pero no tienes ningún tipo de regla. Entonces, dibujar desde el hombro es la única manera que tienes de hacer rectas de un solo trazo de una manera más o menos decente. Así que ya sabes, mírate en YouTube algún tutorial sobre dibujo del natural para aprender a dar proporciones. Y si te hace falta, puedes ver también algún tutorial sobre perspectiva cónica y a dibujar. Hombre, ya puestos, lo ideal sería que fueras a la calle a dibujar cualquier cosa. No hace falta que empieces a dibujar un edificio el primer día. Pero entiendo que te puedo dar un poco de corte al principio. Entonces, puedes poner un par de jarrones y algún objeto o dibujar algún mueble que tengas por casa. Lo importante es que vayas soltando la mano. Si finalmente te decides a salir a dibujar a la calle, te tengo que avisar de una cosa. Y es que van a salir espontáneos que se van a quedar un ratín mirando tu dibujo. O incluso puede que se decidan a preguntarte algo. De hecho, en el blog que os grabé el otro día, os enseño cómo termina un dibujo que había empezado un día anterior. Bueno, pues en ese día anterior en el que había estado dibujando el edificio, se acercó un señor y estuvo mirando cómo dibujaba entre 5 y 10 minutos. Después coge y empieza a sacar fotos al edificio que yo estaba dibujando. Y a todo esto, que ya me estaba pareciendo un poco surrealista, coge y se me acerca y me pregunta Oye, ¿te puedo sacar una foto dibujando? Y yo en plan, mira, a lo que le contesté obviamente que no. Aquí va un truco muy bueno. Si no quieres que nadie te moleste, cógete unos cascos. Lo más grandes que puedas. Lo importante es que se vean y que piensen que no pueden oírte. No hace falta que lleves música ni nada. Esto puede sonar difícil. Porque programas como AutoCAD, Reno0, Revit, Photoshop o InDesign son programas de pago. Pero todos estos programas tienen una versión temporal gratuita para que tú pruebes los programas. Y es el tiempo necesario para que tú más o menos te enteres de cómo funcionan. Tampoco necesitas mucho más. Cuantas más herramientas tengas para poder solucionar un problema, más fácil te será enfrentarte al problema. Y sobre todo no vas a tener que gastar tiempo en aprender a manejar este programa desde cero, que va a ser nuestra herramienta. Esto es un poco como la galería de imágenes para la creatividad. Esto es una caja de herramientas llena de programas que vamos a utilizar como herramientas para poder enfrentarnos a problemas. Por cierto, si queréis utilizar el programa durante más tiempo que la versión gratuita, podéis entrar con varias cuentas. Así vais a tener varios periodos de prueba, que siempre será mucho más legal que descargarse el programa de manera pirata. Hay que ser gente legal y decente siempre. En España, para ir a la universidad tienes que estudiar bachiller, que por si no sois de España, son los dos últimos cursos antes de entrar a la universidad. Hay que estudiar los dos años de bachiller para después hacer el examen de acceso a la universidad. Bachiller es la vía más rápida para entrar, aunque también se puede ir a la universidad a través de formación profesional, lo que te va a llevar más tiempo. Pero bueno, si es una vía que te interesa, puedes hacerlo. Dentro de bachiller hay diferentes grupos de asignaturas. El grupo que más te conviene es el llamado bachiller tecnológico, aunque también en algunos sitios lo llaman de ingenierías de arquitectura. Tiene matemáticas, dibujo técnico y física y química en primero como asignaturas específicas. Y luego en segundo tienes matemáticas y dibujo técnico y física y química de primero se divide en física y química. La física es obligatoria y la química es optativa. Vale, la química en arquitectura no te sirve para nada. Entonces tienes que conseguir poder estudiar historia del arte o dibujo artístico, que sí que te va a servir. Lo de la química es en serio, no lo necesitáis para nada. Puede estar un poco influido por lo mal que me llevo yo con la química y el profundo desazón que siento yo por ella. Y lo de historia del arte y dibujo artístico puede ser muy interesante para la carrera. En resumen, que tienes que rellenar la galería de imágenes de arquitectura que tienes dentro de la cabeza para la creatividad. Hay que soltar la mano para dibujar bien cuanto antes. Tienes que trastear un poco con los programas informáticos para saber de qué van, para no perder tiempo aprendiendo a usarlos cuando ya tienes que estar haciendo ejercicios. Y tienes que estudiar un bachillerato acorde a arquitectura que es el tecnológico, si todavía no lo has estudiado. Suscríbete si te ha gustado el vídeo y ya, si lo compartes con alguien a quien le pueda gustar el vídeo, aquí paz y después gloria. Te dejo la lista con todos los vídeos para estudiar arquitectura, por aquí. Y te dejo el botón para que te suscribas antes de nada, por aquí. Y yo ya me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!